De cuáles, de los estorbas? De los estorbas todos. Y eso, mira, es que eres el correo que me da contigo, viejo guachara. Me estás diciendo que si yo quiero uno, le estás diciendo al sobrino también. Y le estás diciendo también a Juanillo. Y cada puto estorba vale 10 baros y estás dando 15, carnal. Le doy a tu 20, ese, picho que no es. Ok, ok, 20. Y vale 10. No, pero también yo le voy a invitar un pinche café mediano, un chiquito. No, tampoco. Por eso, viejo. Mira, ey, por muy chiquito que está, el café vale... Yo he comprado, cabrón, ¿qué piensas? Que no he ido a comprar, ¿qué? Yo sé lo que vale. Ah, bien, usted está como yo, puro del pinche 7-Eleven, compramos. Ahora, ¿de cuándo acá quiere que le estorbas? Ah, a ver. Maldito norte, ¿cómo te ha cambiado la pura neta, viejo? Si antes compraba puro... ¡Qué hijo de su puta madre! Ándele, güey. Ah, no me escala chingada por estar con tu, güey. Ándele puro del cafecito de la olla, canela. Ahora que le estorbas, dijera mi compa Don Cheto, maldito norte, la neta, saluditos. Saluditos, seguidores, saluditos. Aquí andamos. ¿Haciendo qué? No sé. ¿Qué pasó, ratón? Espérate, güey, yo me quedé, se fue la pinche puta cartera. Con tu puto pantalón. ¿Cómo crees que echaste la cartera a lavar? Ahora sí que andas como aquel hombre, ¿verdad, güey? Lavando dinero, perro. Puta madre. Seguidores, acomanches, yo pude la pinche cartería con todo y pantalón a lavar. No, güey. Entonces, ¿cómo dijo que su puta madre la dejé? No, yo creo que no la hayas tirado, perro, ¿eh? No, güey, entonces si no está ahí, ¿dónde iba a estar? Como si tuvieran muchos putos pantalones, güey, que todavía buscas y buscas. Putos tres pantaloncillos que tienes ahí lavando nomás. No, güey, aquí la traes, güey. Ya, échase el teléfono, güey, hombre. Estos son tales que su puta madre, pues. Buscan los bien en los pantalones. No, la hayan a la cartería, comanches, seguidores. Ahorita les voy a subir la pinche segunda parte a ver dónde puta la he encontrado. Porque dice que le echó a lavar, pero no creo. Ya revisó todos los pantaloncillos. Saluditos. Ya me la ha salido ahí, ¿no? Sí. Saluditos, seguidores. Saluditos. Pues ya compré los boletos, rato, perros del baile, primeramente y dos del dominguito. Primeramente y dos, vamos a echar una pinche variada. Sa, 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 ya, cosa, ya, cosa. También te enteré, ta, ta, ta. Este, compré lo que viene siendo cuatro boletillos, güey. ¿Puede cuatro? Uno usted, uno yo. Porre, pero nomás somos tres. ¿Puede ser tú, Luis y yo? ¿Y ratillas, güey? Ah, no, nada más con ratillas. ¿Qué? Ya le compré a ratillas, ven con nosotros a ratillas. ¿Qué chica le comprabas tú? ¿Quién le dijo que iba a ir él? ¿Cómo que quién le dijo? Pues él quiere ir viejo con nosotros. Bueno, ¿qué no le gusta que ratillas vaya con nosotros o qué? Ah, no, yo no digo nada de eso. Pero también sí te digo una cosa. ¿Qué? Si va a ir, que vaya solo, que no vaya con la señora. Yo no quiero que vayan con la señora. ¿No? Ah, pues va uno cotorreando solo, pues, ah. Solo se ve uno como un pendejo atrás de ustedes. Ustedes con la mujer y yo no ahí. Ah, no, no, vayan pinche solteros. A ver, pues dígale, a ver. Bueno, si quieres ir a pinche baile ratillas, te lo estoy diciendo desde ahorita, eh. Pide permiso y no quiero que lleve la mujer. Si no, mejor quédate la chingada. No quiero que te gustes con nosotros. Mejor ya que Cencela. Ay, papaya. ¿No me has asombreado, mi Rocky? Ah, güey. Oye, torta. Ya ve, anda. ¿Cómo tortas, pues, viejo? ¿Y luego? ¿Qué? No hubo nada de comer ahora, viejo. Ay, pues la chingada. ¿Esta es comida, no? ¿Cómo vas a comer, torta comancho? Va. Va, pues si me sobró de la mañana y me voy a tirarla, güey. Sí, torta es como para niños éticos y ombligones, güey. Gane las chingas, ¿cómo que torta? Que no tuviera la cañosa que me hiciera lonche, la neta. ¿Qué las chingas te van a hacer? A ti no te asombre. A usted. Uno que trae por ahí un jalecillo, no sé qué tanto anda diciendo usted ahí. Yo cuando putas ando diciendo que trae un jalecillo, no seas pinche, güey, osicón. Por eso se hacen los putos chismes, güey. Pero da muchas por un peso, usted nomás dígame. No, no tengo. Bueno, yo si traigo o no traigo, yo lo sé, ¿no? Además, ya todos los seguidores lo saben. Ya todos saben que si traes un jalecillo por ahí perdido. Son güeyes ahí. Que sea la gañosa o la gañosa, yo no sé. Pero de que traes un jalecillo, lo traes. Y ya todos lo saben. Dale, madre mía. ¿Qué onda mi ratón? ¿Cómo anda? Le traigo dos noticias. En buena onda. Una buena y una mala. ¿Cuál quiere escuchar primero? Pues la perra que sea, pues tú me vas a dar las dos noticias. Ni porque si a la primera la mala, todo se va a solucionar. Sí, pues. Ahora donde te rote este piquis, hombre. ¿Qué te importa, hombre? ¿Qué quiere la primera o la mala? No, que sea, tú dame. Ok, la buena, pues que ya está haciendo que los se tire. Ya no hace frío. Aquí en California. Ya se vino lo bonita. ¿Pero el perro ahí, grita? O sea, el aire. Ahora va la mala. Que hasta yo me agüito, güey, la neta. ¿Cómo crees que está el dólar, perro? Pues como siempre, unos 17, güey. 16.50. ¿Eh? Rompió récord 16.50. Neta, perro. Neta, güey. Buena onda, güey. No, su puta madre. Ya mejor ni me hables de esa putadera ya. ¿Por qué, güey? No, ya, ya. Mejor ni me hables de cómo está el puto dólar ya. 16.50 ahora, mire. No, ya sea lo que Dios quiera. Si va a bajar a 10 el perro, pues que baje a 10. A la chingada. Ya, además, ya ni puto dinero voy a mandar yo para México. Vas a durar más en hacer la casa, perro. ¿Eh? Vas a durar más. Pues no la hago a la putadera. No la hago. Ya me acuerdo de aquí, perro. ¿Eh? Lo que son las cosas, perro, nada, aquí en Estados Unidos. Ah, ¿cómo? Chinga. ¿Qué es? Su puta madre. Su puta madre. ¿Eh? ¿Qué perra, pones? Su puta madre. Debes a toros. Andaba muriendo y chupirur. Lo que son las cosas, perro, nada. Aquí ni las bicicletas regaladas las quieren. De veras, fíjate. Le puse que gratis, güey. Gratis, mira. Están, pues, nomás están si oxidadas. Sí, de que están ahí, güey. Pero, pues, en realidad no se usaron mucho las bicicletas. Esa nuevecita, güey. Nuevecita esa se quedó. Mira, fíjate lo que es la gente inaca, ¿verdad que sí? Ajá. Que hasta más porque están en Estados Unidos. Ya no quieren esas putas bicicletas. No me como quisiera que estuvieran ahí en pinche México, Luis. En México andan peleando hasta una puta llanta. ¿La llantita esta? Hasta esta chica. En México andan comprando, andan peleando hasta por una puta llantilla de esas. Y aquí nuevas las hijas de su perra, man. No las quedaría. Y aquí las subí gratis para que viniera por ellas. Este tricicleto. Gratis. Gratis. Ningún mensaje, güey. Nada, güey. Hey, viejo. Ah, ¿cómo chingas tú, hombre? Junteme su basurita, carna. Tú no dejas agarrar, pinche, solo un naón, aguas tú. Te comiste ese plátano ahorita. Ahí dejaste la basura. Mira. Aquellas botellas, ¿tú crees que se miran muy bien aquí, viejo? ¿Tú crees que estas botellas se miran muy bien aquí? ¿Tú crees que esta basura se miran muy bien aquí en la calle? ¿Aquí en la calle? No, viejo. Aquí no estamos en México. No, espérese. Aquí no estamos en México que nomás abremos la ventana del carro y... Y sa, para afuera, pañales y todo. No. Aquí no, viejo. Mire, güey. Estas putas botellas de agua, nosotros ni siquiera usamos estas pinche... De esta puta marca del agua. Entonces, ¿de cuál? Ay, son de... Yo creo que estaba Lorena en el carro de ella, güey. Son de él que la vas a hacer ese pinche carro. No, no, no. Tú la vas a comer, puta, ¿no? No. Le anda echando la culpa a uno. Ya tú se miran muy bien, carna. Y ese pinche plátano, yo no me lo tragué, güey. ¿Entonces? No, yo no me lo tragué. ¿Quién se lo comió, pues? Ya nomás porque le ves la cara, el pendejo. Uno ya lo quiere... No, no, no. No, no, no. No me lo tragué. Yo nomás le digo para que se pongan... Saluditos, seguidores. Saluditos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Una vez más, ya saben. Aquí el Tony saludando. El Tony y el Comanche. Bueno, seguidores. Después de mirar milis y milis y milis y millones y millones de comentarios sobre la frase ¡Saluditos, seguidores! Llegamos a la conclusión, seguidores, que... ¡Saluditos, seguidores! Se queda. Se queda oficialmente. Este... Los seguidores quieren y la gente quiere que sigamos con esta frase. Así es que, pues, ni modo, seguidores. Se queda, se queda el ¡Saluditos, seguidores! ¡Oh! Y ahí vienen las cachuchas y las playeras de ¡Saluditos, seguidores! Así es que... Espero y apoyen, ¿ok? No, no se crean. Es broma lo de las playeras y lo de las cachuchas. Pero sí. Este... Se queda la frase de ¡Saluditos, seguidores! Ahí estamos. Cuídense mucho. Este... Feliz viernesito. Recuerden. No se pongan mamaliches como el Comanche. Y ¡Saluditos, seguidores! ¿Qué onda, mi perro? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hora? ¿Qué pinche rola? ¿Qué las traigo, ahora? Ah, ¿cómo estás chingando, hombre? ¿Qué canciones son esas, güey, del pinche morro? ¡No importa! ¿Y qué estás haciendo ahora, perro, qué? Ah, siempre y con tus pinches preguntas estúpidas haces tú. Ah, ¿por qué estúpidas, Comanche? Bueno, onda, vengo y le pregunto. Mira, tú no sabes ni cómo anda uno. De por sí anda uno malo. Va. Ah, y luego te llegas tú con tus pendejas a preguntar qué te voy a hacer. ¿No ves que estoy lavando los putos trances o qué? ¿Yo cómo voy a saber si anda malo, Comanche? Ah, qué, güey, ya no sabes. ¿Y anda mejor o qué onda? ¿Vas a lugar de que ustedes lo laven las putas que yo no tengo que lavar? ¡Oh!